¿Este diseño de estilo de vida es para ti? Es muy probable que así sea. Las dudas y temores más comunes que tienen las personas antes de dar el salto y unirse a lo que desde ahora llamaremos millonarios son ¿Debo abandonar u odiar mi trabajo? ¿Corro riesgos? ¿Para ser un millonario, tengo que tener 20 años y ser soltero? Como escucharás en este audiolibro, la respuesta es no. Este audiolibro es para cualquiera que esté harto de la vida que tiene y quiera vivir la vida en grande en lugar de posponer sus ideales. Si estás harto del modelo estándar y te entusiasma la idea de ingresar a un mundo de infinitas opciones, este audiolibro es para ti. El objetivo es crear la libertad para que tengas más tiempo y puedas hacer lo que quieras en el lugar que quieras. No necesitas nacer rico para lograrlo. Tampoco necesitas tener maestrías ni doctorados. No necesitas tener maestrías niña niña. Y ni un acto seco, precios.